En muchas culturas los difuntos y sus fantasmas tienen una gran relevancia, en Japón no es una excepción, la muerte es casi tan importante como la vida, cuando una persona muere para viajar hasta el Onoyo, en más allá de ellos, pero el camino no es fácil y cualquier obstáculo hacia la meta puede hacer que este espíritu se convierta en un Yurei, un fantasma japonés. Hola, soy Madel Sosa por si no me conocen, en esta oportunidad les traigo a los Yurei, conocen los fantasmas japoneses a través de la historia y su cultura. Estos seres son atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, han tenido una gran trascendencia en el país nipón, leyendas, rumores, tradiciones y misterios han perdurado incluso hasta la fecha de hoy. Un claro ejemplo es la importancia, Festival de Lobón, una de las fechas más marcadas en el calendario japonés, donde las familias se reúnen para honrar a sus antepasados. Veremos la muerte en el Japón. Antes de empezar voy a hacer un breve inciso sobre el significado de la muerte en Japón para entender de dónde surgen los Yurei. Según la tradición sintoísta, todos tenemos un dios en nuestro interior, similar a lo que conocemos como alma, que se sustenta con las palabras carnes. Al morir, este dios se libera y se separa. Este espíritu tiene que llegar hasta el más allá, pero es una tarea ardua. Es por eso que, cuando un familiar muere, los vivos tienen que velar por él, ayudarlo y acompañarlo durante su travesía a través de ciertos rituales. Una vez que supere todos los obstáculos, este antepasado velará por la vida de los mortales en la tierra y los protegerá de cualquier mal. Pero para aquellos que han tenido una muerte no natural, se hayan dejado asuntos por resolver y no hayan tenido una ceremonia bien realizada, podrían tener un camino complicado y quedarse vagando entre la vida y la muerte. Así pues, los Yurei son estas almas agónicas que no descansarán hasta solucionar sus problemas terrenales. Vamos a ver las características. La palabra Yurei proviene de los Yainis, Yu y Rei, que es el alma. Un Yurei siempre tiene forma humana sin pies, flotando en el aire. Además, tienen una larga cabellera negra suelta y visten un timono blanco utilizado durante los rituales funerarios. También pueden tener alguna deformidad, ya que toman la forma como la tenían justo antes de morir. El Yurei en la actualidad, las películas y el horror. Con la llegada del furor de las películas de terror japonés, los Yurei se dieron a conocer en Occidente. Una de las películas más famosas es Helado, Haidou Nakata en 1998, la película de terror más rentable de Japón. La historia trata de una cinta de video maldita, Tatari, que cuando la miras aparece a través de la pantalla una chica que sale de un pozo exacto a un Yurei. El personaje es Sadako, tiene toda la apariencia de un fantasma japonés y el pozo nos puede recordar a la historia de Oki. Aún nos queda mucho por conocer de los Yureis, mis cuervitos. Si les ha gustado esta historia, les contaré más leyendas sobre ellos. Háganmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!